Ya no, bros Kashi 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 Parque chico Termina el intro Cuatro por cuatro Sin tu entrada Bueno, cero vamos en tres Dos Uno Que vos Yo vengo siempre con toda fluidez Tú solo fumaste Eres el e-drop Diría que el drop es tu hermano mayor Pero le faltaría el respeto a él ¿Cacháis lo que acabáis de hacer? Partid con muletillas No predispone para correr ¿Cómo va a terminar la carrera? Si la carrera es ascendiendo Y no se puede ni mover Partid con muletillas Me dice usted No importa Esta weá es terminar bien Yo tengo toda esta fluidez Yo soy más hardcore Que todas tus clicas culiades Lo estamos subiendo Te lo estaba explicando Que terminaste bien Terminaste bien rodando Pa' abajo No querís que te enrole Yo tengo los moles Que todos los diablos están pesando Mira hermano Yo tengo toda esta lírica más sombría Tú sabes que en esta mierda conmigo Tú nunca ya podrías Quemaría toda esta meradía Cuando caigo pa' abajo Voy más pa' arriba ¿Cacháis lo de tu freestyle? Que mientras más se ríen Más me decepcionáis Te digo que no tenís pa' clavar Si no fuera por chistes morbosos No claváis ni un push line No, ni un push line No he tirado nada de morbo Esa weá no es verdad Que me estáis hablando a mí Es la instrumental Si a vos no te hubieran dado el apoyo Que ahora tenís No hubiérais dominado nunca la seguridad Yo no tiráis mocos weonao Si tu cara queda un chiste mal contado No es mal vivido es mal pasado Decís que tenía un futuro por recorrer Lastimada que ha terminado Pero mi hermano Vengo en la improvisación Vos sois terrible one Tengo toda esta rima Yo poseidón Soy hijo de poseidón Soy un mal chiste contado Pero tengo buena conclusión No me dice weón ¿Qué estáis diciendo en el sonido? No crees que soy un weón Por tanto sé que soy más vivo De lo que tú hiciste A mi club la vacaste Solo adentro de un sonido Un aplauso Con emp cm Búsame la形a Oro Y a cabrón Decisión del jurado A la vuelta de 3 2 1 Para el mal Que tu los va a salir Mi hermano Un aplauso para h chico Un aplauso Cuatro Un combate El Yemen